Hola, en este video vamos a ver configuraciones para hacer la implementación de los equipos FORCE serie 4000, así como también usar algunas herramientas útiles para el momento de esa implementación. Ingreso a mi radio y vamos a ir a la sección de configuración. En un video anterior ya hemos visto cómo configurar todos los parámetros de la sección de radio para establecer el enlace. Entonces ahora pasaremos a la sección de sistema. Es aquí donde yo voy a definir el nombre que le voy a dar a mi equipo. En este caso yo lo he nombrado maestro porque es mi AP y es precisamente el nombre que puedo ver desplegado aquí. El resto de esta sección me da otros parámetros de acceso además de la interfaz web. Voy a ver servidor de tiempo en el NTP. Puedo definir la ubicación, acceso SNMP, un servidor de logs y aquí es donde yo doy los parámetros para la conexión hacia mi cuenta de CNMaestro. Recordemos que CNMaestro es nuestra plataforma para llevar la gestión y monitoreo de los equipos y no tiene ningún costo para ustedes. Y finalmente puedo definir diferentes perfiles para el acceso al equipo. Aparte del administrador puedo tener un nivel de usuario, de instalador o de solo lectura y es aquí donde puedo poner las contraseñas para cada uno de estos tipos de usuario. Paso a la sección de red y aquí voy a definir la IP que voy a poner en mi equipo. Esto lo puedo hacer con una IP estática o también puedo seleccionar un DHCP si es que yo quiero obtener una IP de un servidor de manera dinámica. Aquí puedo definir yo una VLAN de administración para mi equipo, el tamaño de paquetes para el MTU. Puertos auxiliares, aquí habilito la inspección de paquetes para hacer el análisis de las aplicaciones que están pasando tráfico a través de los de los enlaces y tengo una serie de opciones avanzadas. La que me interesa mostrarles en este momento es esta, el acceso a la administración. Por default esto viene habilitado sólo para el Ethernet en el punto de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sólo podré entrar a la configuración del equipo vía el puerto Ethernet y no de manera inalámbrica. Esto es una protección para que los usuarios que están conectados al equipo remoto no tengan acceso a la configuración del equipo maestro. Si por alguna razón ustedes necesitan conectarse al maestro a través del remoto es importante que habiliten esta otra parte que es el acceso vía Ethernet y también inalámbrico. Recuerden siempre después de cambiar un parámetro presionar el botón de salvar y es así como van a poder salvar los cambios que ustedes han hecho. Si después de salvar un parámetro el botón de reinicio se pone en color amarillo quiere decir que es necesario reiniciar el equipo para que tomen esos esos cambios que ustedes han realizado. Pasamos a la sección de seguridad y es aquí donde yo voy a definir la contraseña para poder conectarme al SCID que yo ya definí en mi radio. Muy importante que configuremos esto en WPA2 para tener esa contraseña y evitemos en todo momento dejar esto como una red abierta. Si lo ponemos en abierto, open, vamos a permitir que cualquier equipo sin la contraseña se pueda conectar a mi radio y es algo que no queremos. La otra alternativa al WPA2 es que pongamos un servidor de radio y a través de este hagamos la autenticación. Y estos son los parámetros que tengo que configurar de manera adicional ya al momento de hacer la implementación de mi enlace. Una vez que lo tengo implementado paso a la sección de herramientas y lo primero que yo debería de hacer es correr un análisis de espectro. Esto es importante para que yo pueda ver dónde tengo interferencias y dónde no las hay para colocar mi canal de operación en el canal más limpio o donde no haya interferencias. Muy importante si ustedes ya no van a utilizar el analizador de espectro porque el equipo ya va a estar en operación y ya definieron el canal, deshabilitar este analizador de espectro para que esto no interfiera con la operación. Ahora paso al suscriptor porque también es importante que el análisis de espectro lo corramos en ambos equipos. Entonces debemos de mirar cuál es el canal disponible tanto en mi equipo AP o el maestro como en el suscriptor o el remoto. Aquí ya tengo definido mi canal, puedo ver los niveles de interferencia y abajo me muestra cuáles son los equipos que precisamente están emitiendo señales provocándome este nivel de interferencia. Después de que yo haya hecho este análisis de espectro, ya al momento de estar instalando mis equipos voy a pasar a la sección de alineación. Aquí yo voy a ver esta barra que me indica el nivel de recepción de señal que yo estoy teniendo. Entre más a la derecha esté mi señal va a ser mejor porque voy a estar recibiendo una mayor potencia y por ende voy a conseguir mejores anchos de banda, mejores modulaciones. Muy importante al momento de hacer la alineación que revisen tanto la vertical como la horizontal. Hay que alinear en ambos sentidos. Una vez que terminen de alinear, la señal se debería de ver estable como en este caso. Puede haber variaciones de un par de dBs, pero no debería de haber saltos constantes, lo cual significaría que todavía hay problemas en la alineación. Y además también es importante revisar este parámetro del RCCI en las cadenas. Uno de estos valores me está representando la vertical y el otro la horizontal. El número en ambos casos debe ser muy similar. Como ven, prácticamente me muestra en los mismos menos 60, de pronto hay una variación ahí de un dB. Si mi variación en las cadenas es de más de 3 dBs, quiere decir que tengo un problema ya sea en la alineación o que tengo una obstrucción que no me está permitiendo tener el mismo nivel de señal en la vertical y en la horizontal. Entonces, eso habría que corregirlo. Una vez terminada mi alineación, yo puedo venir a hacer mi prueba del enlace para ver qué ancho de banda me está entregando. La recomendación es correrla por 20 segundos para que me dé el parámetro más acercado a la realidad. Aquí presiono el botón de inicio de prueba y empiezo a enviar el tráfico. En este caso, primero en la subida, que es el color naranja, y posteriormente hará la prueba hacia la bajada en color azul. Y aquí puedo ver ya el ancho de banda que me está entregando. Casi 1.2 GB de velocidad. 1.1 es lo que estoy recibiendo. A veces es conveniente repetir esta prueba un par de veces para ver precisamente cuál es la velocidad en promedio que me está entregando el enlace. Ahí puedo ver que subió un poco, arriba del 1.2 GB en mi velocidad. Y puedo ver lo mismo tanto en la bajada como en la subida. Con estos parámetros y estas herramientas podremos tener un enlace 100% operacional. Espero que este video haya sido útil y les agradezco su atención. Hasta luego.